¿Qué se siente estar arriba de un burro? Se siente muy bien, se siente muy bien, se siente muy bien, es algo muy diferente, es muy recomendable, vengan a la burra aquí la primera Oye chica, ¿hay alguna hablación de infiel a tu pareja? ¿Yo? 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 No, claro que no, yo no jamás y nunca lo voy a hacer ¿Segura? Tienes cara como que de traviesita por ahí No, creo que no, yo tengo cara de niña, jamás, jamás ¿Y tú decías si, tú? A ver, tú, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, estoy como que por ahí no A ver Sebeta, que se sientas ahora arriba del burro Uy, eso es maravilla, ¿eh? Es su maravilla, ¿por qué? Porque si, o sea, subirte al burro es como Subirte en un avión, ahora que sí, es como Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Como si estuvieras volando Uy, la verdad que sí, es como que súper suave O sea que, a ver, la recombina es una recombina Es muy recombrable Es muy recombrable Es muy recombrable Es muy recombrable Venir a subir al burro de aquí, la primera, por favor Vengan, señoras, se van a distraer súper bien Se desestresen, señoras, vengan, súbanse Móntense al burro, señoras Gracias, señorita, muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cuál es tu nombre, chica? Jaime Jaime A ver, Jaime, te voy a hacer una preguntita A ver, ¿alguna de las sí hiciera tu pareja? No, pues ninguna Ay, tienes cara de que sí, de que eres trabendo No, nada ¿Seguro? Serio, totalmente Ay, mira, la risita lo dice todo, señora A ver, ¿pero no se viera si hiciera tu pareja con esta güerita que tenemos aquí por un lado? Ah, no, 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 no Y no, mira, mira Con perro y miel Está bien guapo, mire Así Ah, mira, una pequeña muertecita Gracias 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 ¿Y contigo? Ah, contigo ¿Qué es? Este tío es un bravo de mí, ¿está bien? ¿La vida? ¿Esa cámara? Porque no tengo eso Ya se siente un bravo Esa, esa Ah, bueno Chico, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ahora me voy a sentar aquí un ladito de ti, ¿eh? A ver, me voy a agarrar la pierna A ver, ¿qué se siente ahora que me siento a la changa? Sí, un poco pelluda Pero se siente bien ¿Se siente bien? Sí ¿Alguna de las sí hiciera tu pareja? Que, 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 con la changa, nomás ahorita Nomás con la changa, ¿sí? Sí ¿Te vas a hacer tu ayuda? Así es Sí, ¿no sería así? ¿Y yo con esta guarita que tenemos aquí enfrente? A ver, ¿cuál guarita? A ver, que se ve una vuelta Sí Yo creo que sí Sí Míralo A ver, déjame mover la changa para que se siente Ok Siente guarita A ver, Chana menor, siéntate una vez A ver, Chana menor, siéntate una vez A ver, Chana menor Va a ser que ahorita te está viendo tu pareja que le estoy haciendo un pie Una vez Ya ves No creo La tengo encerrada ahorita, ¿no? No, mira la tele ¿No mira la tele? Bueno, chicos, ahí te dejamos a la guarita, ahí la cuidas ¡Toma! 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 ¡Toma!